Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario. Vamos a ir con la, creo que es ya la, no sé qué partida, si la cuarta, la quinta, la cuarta partida, perdón, de la séptima jornada de la tercera temporada de la KCM 2020 y tenemos a un giro que está en racha contra Sharp, el Terran, contra Jockey Shock. Y bueno, antes de darle calor al tema, ya sabéis, por favor, estoy dando la paliza en todos los vídeos, pero por favor, darle aquí al botoncito, si lo tenéis así, pues si lo tenéis como está ahora en rojo, por favor, darle al botoncito y suscribirse y si estáis suscritos, activar la campanita, por favor, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montonazo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a ir con la partida que va a ser Sharp contra Hero, Hero que viene de ganar a Bisu, que viene de ganar a un montón de titanes, así que lo está haciendo realmente bien y nada, vamos a poner la partida de carga ahí en pantalla, ahí la veis, ponemos también la musicota aquí para que la podáis oír, y tenemos en la parte superior derecha, de color rojito, tenemos al Zerhag Hero y en la parte inferior izquierda, de color azul, tenemos a Sharp, el Terran, que está haciendo una barraca proxy y la está haciendo además antes que el depósito, por lo tanto, Sharp pretende hacer un banca-rash, probablemente luego cambiando a Mech y tratando de sacar luego un Bull Tour y un Spectre rápido, tenemos aquí a Hero que va a poner el 12 Hachery, que es lo más normal, y bueno, tiene la fortuna aquí el jugar Zerh de salir en posiciones cruzadas, que parece que no, pero ayuda un montonazo porque el Marinette tarda bastante, bastante más en llegar, el Bull Tour también tarda bastante más en llegar, todo tarda más en llegar, así que bueno, vamos a ver porque tenemos ahí el Terran de color azulón, tenemos ahí la pull también de Zerh, el Terran sale a explorar, como veis un estudio para cada lado, no va a haber al Zerh en ninguna de las dos bases, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues va a ir directamente a la esquina, y nada, acaba, está cambiando la ruta, el jugador Terran, creo que ya se huele que el rival está en la esquina y está, vemos que ha visto el drone llegar de arriba, por lo tanto, sabe que está arriba a la derecha, y está mandando ya el Zerh para allá, junto con el Marin, todavía Hero no tiene ni idea de esto, cuidado porque Zerh también podría caer, y si te mata Zerh no puede sacar más Zerh links, así que bueno, a ver qué pasa, porque el Zerh todavía sigue sin ver absolutamente nada, el Terran que ya está yendo con dos Marines y dos SCVs, va a llegar con el SCV a Kisharp y va a plantar un búnker en toda la cara, y triple hatchet de giro que va a tener que cancelar creo, a menos tiene larvas, ahí le están plantando el búnker en la cara, y nada, sale aquí el Zerh, vamos a ver porque el gas lo ha cancelado, como veis, me gusta esa cancelación de gas, no vas a poder tenerlo, y aquí trata de rodear un poco, cuidado porque pierde un drone ya, no está saliendo con todos los drones, y uff, qué feo, qué feo, le acaban de matar ya dos, vamos a ver porque tiene cuatro, con estos cuatro más el que tiene, luego quiere tratar de cazar a los Marines antes de que se cuelen, pero si no llegas a matarlo ni de broma, no llegas ni de broma, la Sanken tampoco se va a terminar, problemas aquí para Hero que está empezando, cuidado porque puede perder a un Marine o el STV, también importante, vemos ahí como le pega con todo, en plan deja mi Sanken tranquila, la Sanken que se va a terminar, a ver si consigue que se termine una vez, por eso está sacrificando a los Zerh, porque ya está que esa Sanken se termine y la Sanken se va a terminar, así que nada, Hero creo que va a conseguir más o menos defender, ese man que no está en rango de la hatchery, y nada, vemos ahí que hay cinco trabajadores que los va a mandar para atrás directamente a la base principal, cuidado porque le matan un drone, segundo drone que cae, tercer drone que va a caer también, bueno, estaba achacando aquí Sharp, y cuidado porque además en principio debería venir un Vulture por parte del Terran, creo ya ha cancelado hasta la hatchery y ya giro, como veis ha cancelado también la hatchery a la tercera, y a ver que está haciendo, no, pues Sharp va a hacer una expansión, no tiene gas, va a hacer una expansión, a día de irlo, nada más que te metan un Vulture y te vengan a molestar, y luego un espectro, pero parece que Sarp quiere jugar con la expansión y con ventaja, claro, con ventaja, ya que bueno, todavía tiene esa presión puesta, Giro en algún momento tendrá que ir a matar ese Bunker, pero bueno, por ahora se contenta con dronear un poquito más, ya que hay Supply Block, cuidado porque casi le canchan el Overlord, por muy poquito no lo ha matado ahí Sharp, y vemos ahí que le está pegando hasta la larva, y la larva no dura tanto como el Vulture, la larva, si te la matan, te la matan, y nada, planta una segunda Sanken, ahí está, me gusta mucho esa segunda Sanken, la verdad, porque creo que era muy importante para Giro el matar ese Bunker, y si manda a todos los 3 lo va a perder, así que esa segunda Sanken le ayuda tanto si viene Marine como si además, creo que está en rango de la Sanken también, o sea, perdón, del Bunker, escapa con el dronear antes de que se lo mate, cuando está tratando de salvar cada larva que sale por ahí Giro, y todavía no tiene el Tier 2, creo que está haciendo velocidad en el primero, porque si no me parece un poco raro y ahí está ya cayendo el Bunker, lo puede reparar ahí Giro, pero a esto, o sea, perdón Sharp, pero está perdiendo minerales, la verdad, así que si lo puedes reparar todo lo que quieras, pero vas a perder minerales, y bueno, realmente no estás atacando nada importante, esto si estás atacando a la Hatch y la vas a matar reparando, pues está bien, pero si no, está esparmando un montón de minerales, y la Sanken mete un montón, no es un Dragoon, sino que es como doble Dragoon ahí pegándole constantemente, y nada, Sharp vemos ahí como movían los marines por el mapa, tratando de buscar ahí el huequecito, y el jugador Cerque está ya yendo ya a la guarida, va a salir con Abuzelin también aquí, vamos a ver si rodea ahí con todos, ahí está, va a rodear con todos y se va a acabar el Bunker, mata al primer trabajador, lo mete ahí Sharp, mira como lo mete y lo saca, pero nada, adiós al Bunker, adiós a los marines, Sharp que se tiene que ir con lo que tenía, y bueno, partida un poco con un early truculento, creo que ha favorecido un pelín, un pelín bastante, diría yo, al Terran, y bueno, vamos a ver, perdón, porque se me ha ido un poco la pinza, me han dado y ya, se me ha ido, se me ha ido, ya no sé lo que digo, he tenido que subir un armario ahí a pulso, y estoy ya medio desmayado, medio desmayado, de hecho el Terran está favorecido desde el inicio por el Bunker, creo que ha sido suficientemente potente, porque ha matado bastantes trabajadores, tampoco ha invertido tantísimo, y vemos ahí ya el push de Biomech, o sea, de Biodeel Terran, de Biomedicos, Médicos y Marines, y el... el Engineer Maid también plantada, parpadeando todavía la Academia, lo que significa que todavía no tiene el Steampax, o el Rango más probablemente, y bueno, el Zerja aquí haciendo la espiral, tiene una tercera base, o sea, una tercera hatch dentro de la base, pero, todavía no hay tercera, y si no hay tercera, no hay tercer gas, y Sharp aquí están 5 racks, y bueno, o sea, normalmente yo le dejo nuevamente fuera contra Zero, porque se le da bastante mal, pero creo que este League Game le ha favorecido muchísimo, muchísimo al Terran, y tiene bastante, bastante ventaja, bastante ventaja, ya que tiene un montón de Médicos y Marines, ya, terminados, cuando van a llegar los Mutas, él probablemente va a tener ya el rango terminadísimo, y no sé si el más uno ya, y vemos ahí que tira el scan, consigue ver la espiral del jugador Zer, perfecto todo, y, bueno, ahora ya, puede decir si quiere presionar por el mapa, entiendo yo que sí, porque no vas a presionar, es el Terran, en vez de esperarle, le presiona, para que no puedas salir de la base, o para que los Mutas no te estén matando a trabajadores, y, con estas cinco barracas, tienes un montón, un montón de presión, vemos ahí que, creo que se ha parpadeado la, 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 la academia, tenemos una fábrica también ahí, para hacer ya el doble star por después, y que sale, está yendo todo muy bien, todo muy bien para Sarp, sale ya lo Mutas o algo, no ha salido todavía en un solo Mutas, está todo ahí haciéndole, 7 y 50, y todavía no tenemos un solo Mutas, fijaros que el timing normal, cuando haces, el triple hatchery, juraría, juraría que es, aproximadamente un minuto más tarde, como al 7 y 15, y, estamos en el minuto 8, y los Mutas todavía no han llegado, o sea, ha ido casi dos, bueno, casi minuto, minuto y medio más tarde, los Mutas de Hiro, que cuidado porque se encuentran, y pasa por encima, casi le revientan uno, tiene que tener cuidado Sarp, hay que tirar este impact muy rápido, y bueno, el Zer, que al menos tiene nueve Mutas del tirón, o sea, que tenía, el gas y el mineral suficiente, tiene que poner otra base arriba, a la izquierda, Hiro, que ya tiene el drone allí puesto, y, se va a lanzar al contraataque, se va a lanzar al contraataque, cuidado porque, esto va a ser muy arriesgado, va a tener que meter, no, no se lanza al contraataque con todo, no sé cómo los Mutas siguen molestando un poquito, Sarp tira ahí el steam pack, pero, Hiro viene, y le mata a otros dos marines más, cuidado porque ahí ya no se puede pelear, hay demasiado marines, y mirad la cantidad brutal, de unidades que tiene el Terran, con más uno ya, al ataque terminado, y va a haber ese drone ahí en posición, y le va a decir, oye, pues aquí sé que vas a poner la base, incluso puede matar, entonces pues al atacar, y ahí, vemos cómo huye Hiro con el drone, así que está mandando creo que otro, directamente a la base de abajo a la derecha, y cuidado porque el Terran va directamente a la natural del Cerge, y los Mutas están en Mordor, cuidado porque el Terran aquí voy a tirar steam pack, si puede hacer mucho año, a cada vez que los Mutas están lejísimos, pues tiene 5 Sankens, 5 Sankens aquí, nuestro amigo Hiro, no creo que le puedan entrar con 5 Sankens, la verdad, tienes que tener al menos una Sankens por marín, y ni por esas, ni por esas, tiene un, o sea, tiene que tener la Sankens por médico, perdón, o sea, un médico por Sankens para atacar, tiene 5 médicos, así que podría intentarlo, ya que además la Sankens no está todavía bien posicionada, no está en el infila, pero creo que ni por esas, creo que ni por esas, vemos ahí también la armoria, vemos también rápidamente, el Starport también terminado, vamos a ver si hace el drop, o si por el contrario, hace un Besel, y ahí le matan un Mutas gratis a nuestro amigo Zerg, y no le está yendo nada bien, está sacando 30 de pola, yo entiendo que es un Besel, porque ya tiene el Char, se efectiva y la armoria rápidamente, por parte de Sar, que va a transicionar, como veis, a Mech, está ya con todas las barracas paradas, sin hacer absolutamente nada con ellas, y va a transicionar a Mech, de repente va a levantarlo, todo va a poner fábricas a muerte, y va a cambiar a un Mech, que ya hemos visto que, no sé si el Royal, que es muy potente aquí ya, por fin consigue matar un pequeño grupo, de médicos y marines al Zerg, porque la verdad, que le están presionando muchísimo, esto alivia bastante presión, ya que bueno, el Terran está plantado por ese lado, tenemos también la armoria, para poner minas, perdón, tenemos el Vultro para poder poner minas, la armoria entiendo, que es para hacer el más o menos ataque de tierra, y que los tanques sean fuertes, y bueno, el Terran que se va para la parte superior izquierda, Giro que está tratando, llegar ahí con triple Urkel, para poder defenderlo, porque la base de arriba de la izquierda, sabe que está muerta, así que aquí tiene que cancelar Giro, la base de arriba de la izquierda, y se tiene que intentar, quedar con la de, abajo a la derecha, porque esta ya, tiene mala pinta, no sé si vamos a ver si la defiende, porque está haciendo muy buen muta micro, aún así muchísimo médico, muchísimo muchísimo médico, para curarlo todo, y el Cerque a conseguir llevar con Lurkel, no sé si nos ha enterrado, parece que no, porque hay algo que pasa justo por encima, le han puesto una mina, es un Vultro ahí abajo a la derecha, ah, no es un drop, es un drop ahí directamente, y cuidado porque dropea, que viene el Skam, vamos a ver, porque el Spirit es bastante bueno, pero vaya ataque que le acaban de hacer aquí, no había médico, y entonces mueren de dos pinchazos, y no parece que consiga por ahora, el Terra, mantener esto con vida, los mutas que intentan pillar, algunos marines sueltos por el mapa, ahí también los Scorch, que va, 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 corre, 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 le cazó, le cazó, le cazó, llega a los Mew Tariscos, así que vamos a ver, porque tiene que subir el Terran ahora, el Zer, que vemos que todavía hay alguien clave ahí a suscribirse, gracias a un Sánchez, gracias de corazón por darle al botón, que os digo que le deis, no cuesta nada, muchas gracias Saul, y bueno, esto no suele pasar, porque ya sé que el vídeo lo ha hablado de diferido, pero, para cuando hay suerte, pues mira, os lo agradezco, y nada, le irradian el primer Lurker aquí, al jugador Cero, vemos ahí como trata de poner dos Lurkers, uno encima de otro, para que no le puedan rellenar todos, tiene también el Kanan Naidus ahí haciéndose, para poder intentar mandar más, pero, no quiere entrar ya, quiere entrar sí o sí el jugador Terran, vamos a ver, porque ya hay un montón de mutas, parece un suicidio esto, por parte del Terran, porque hay muchísimo Lurker, y está perdiendo todo Sarp, lo está perdiendo todo, Hero que defiende, mantiene la posición, hold the door, hold the door para Hero, que consigue con esto, volver a la partida, estaba bastante fuera, pero este, esto ha sido una cagada de las gordas, por parte de Sarp, por lo tanto, pierde toda la presión, pierde todo el grupo de Médicos y Marines, ahí vienen más, cuidado porque el giro, no debería perder esos mutas, luego te ayudan mucho, a defender algún posible drop, y ya con el Ladius Canal terminado, podría pasar unidas de un lado, para otro del mapa, sin necesidad, de tener que prácticamente, pues hacer nada, ahí están, pasan, pum, las entierras, y adiós, vemos ya el de Filer Mound, terminado, y bueno, más hidras, el Terran poniendo aquí, doble fábrica más, o sea, otra base más, tiene otra más, incluso, vamos a mirar a Orly, y habla de fábrica, porque entiendo que, Sarp va a cambiar la fábrica, si no, la Armoria no tiene ningún sentido, ahí está la otra fábrica más, hay otra más, lo está poniendo donde sea, luego entiendo que, las flotará todas las barracas, y pondrá la fábrica juntitas, para que sea más fácil de macrear, y bueno, el Terran, que ahí está, más y más fábrica, esto es justo lo que, lo que esperaba con esa Armoria, sería una idea súper rara, poner la Armoria, porque bueno, para sacar un par de tanques, no le vas a poner las mejoras, pero si va a ser full match, entonces sí, y bueno, esto es importante, es muy importante, porque, el match es muy bueno el Aiken, vale, el match es buenísimo el Aiken, cuidado porque se va a dejar un, vale, mira como está, como está, estamos en Navidad, estamos en Navidad, y me regalo los, ahí tiene, no sé cuántos tendrá, casi 7 lurkers, ahí puestos 8, y lo he dicho, el match es muy bueno el Terran, en el game, vale, puede matar prácticamente cualquier cosa, y tienes ahí 30 tanques, con, con, cuidado, cuidado, porque le va a meter aquí el Naidus, que bonito momento, que bonito momento, la jugada del giro, ahí vamos a ver si no se lo pillan, porque, podría meterle el Naidus, que nada, ahí sería maravilloso, y a ver, a ver, porque, cuidado, se lo van a ver, se lo van a ver, no se lo ha visto, no se lo ha visto todavía, estoy viendo en mi mapa, no se lo van a ver a, a Hiro, que va a poder meter ahí el Naidus canal, y va a poder pasar lurkers directamente, y se va a quedar con esa base, y cuidado, porque este tipo de jugada no es tontería, eh, si escondes la hatchery bien, y luego puedes poner el Naidus, luego plantar la base ahí, no es complicado, porque el Naidus hace, que el Defiler pasó la para otro, los lurkers también, y ya está hecho, vemos ahí como Hiro va a plantar esta base más, en cuanto tienes el Defiler, tienes que, tienes que bajar, y poner esta base, no puedes tardar ni un solo segundo, y también está tratando de desactivar, sobre todo, las minas, del rival, que están por todas partes, vemos ahí esa hatchery, que se está terminando, ahí mandando a Zelin, para ver si hay alguna mina, pero todavía no hay muchas, y vemos ahí ya los primeros tanques, ha visto las fábricas, las barracas, flotando, así que entiende que hay un switch a Mech, aquí Hiro, y a ver que hace con este switch a Mech, porque, bueno, no va a ser, no va a ser fácil para, lo tiene que tirar el Darson ahí, eso es, y luego un poco más tarde otro más, cuando se le acabe, te voy a tirar otro más, pues no lo va a tirar, tira solo uno, y bueno, ahí está, el Naidus Canal, el Naidus Canal, por parte del jugador, Zerg, cuidado porque no hay mucha defensa ahí, del Terran, pero bueno, tiene todo más o menos, controlado, no creo que sea la mejor idea, atacar aquí, porque entonces el Terran va a mandar unidades, si lo que quieres es, quizás, sacar tu Lurk, rápido, pero bueno, a ver si le da tiempo a sacar las unidades antes de giro, de que el Terran llega a la rampa, podría ser esto interesante, y a ver por qué, ahí está tratando de matar al Vulture, no sé si ha llegado a ver ahí tampoco, bueno, ahí está, ahí está saliendo, cuidado porque tiene que desactivar las minas, las minas que impactan ahí, tiene el Darson, buen Darson, tiene otro Darson más, tiene que tirar el Darson más, ahí está intentando, se come al Muta, que le está desgraciado, uf, segundo Darson encima del Lurker, y giro de problemas, giro de problemas, o sea, perdón, giro de problemas, salpe de problemas, giro dando problemas, nunca mejor dicho, madre mía como está, perdón, porque estoy en esta, no estoy atirando, no voy a castar más partidas hoy, ya que no me entere de lo que digo, y qué bonito momento, qué bonito momento, porque le consigue ahí enganchar muy bien, cuidado porque le va a pegar también ahí, ves el Vessel, ves el Vessel, ves el Vessel, cómo lo mueve, cómo le baila, cómo le baila aquí el jugador Terran, pero aún así caen los Vessel, y tenemos un Naidus, entonces del Naidus puedes seguir saliendo unidades, este es el tema, que el Naidus es cuando no paras de sacar unidades, y por mucho que tengas tres Bultus ahí, no te hacen ganar hacer demasiada ayuda, vamos ahí que el Cerr todavía mantiene el Defiler con vida, que el Cerr debería tener algún consumir ahí para el Defiler, y cuidado porque la cuarta ya del Cerr que está puesta, sigue saliendo más unidades, otras son muy buenos ahí para que no lo puedan matar, le falta ahí hacer un Overlord macho, en la larva ya, lo clava, se hace un Overlord en la Hatcher y sería ya perfecto, vamos, para saltar todas estas minas, igual porque siguen muriendo ahí más unidades del Cerr, que no va a poder salvar el Naidus, por lo que parece, está atacando ahí con los Mutas, como veis ahí a las minas, a todo lo que sale, y a ver porque llegan ya los tanques también, está intentando aquí avanzar con el Urker, pero el problema es que hay muchísima mina del Terran, y en vez de darle nada más a mover, está atacando con los Sterling, por lo tanto las minas son más efectivas, ya que los Sterling se aglomeran alrededor para atacar la mina, y luego la mina explota y mata todo lo que está alrededor suya, consigue matar el tanque, no, no consigue matar el tanque, está haciendo cada ver, no otra vez que aquí Hero, para poder atacar un poquito con más fuerza, vemos ahí que consigues atirar las minas, y va a tirar un Darson, que debería ir a tirar un Darson ahí arriba, cuida porque Samina era potente, ahí tira un buen Darson, ahí está cancelando el Comacenter, otro buen Darson más, le intentan tirar ahí el Naidus canal, se lo van a tirar, se lo tiran, Darson, 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 no lo tira, no lo tira, y le van a matar ahí a Hero el Naidus, que era lo que le permitía seguir sacando ahí más unidades, aunque bueno, todavía tiene algún Zerling molestando mucho, ten en cuenta que los médicos y marines de Sars son malos, no tienen más mejoras ya, cuando cambias a Mech, obviamente no va a seguir haciendo mejoras, y el Zerling ahí que le vuelve a tirar otro Darson precioso, encima a todos los tanques, tiene que correr ahí, porque le están metiendo un montón estos Lurkers, y a ver si tiene otro Darson más ahí, vemos ahí que lo va a tirar, 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 otro más, y cuidado porque aquí el Terran está en problemas, hay dos Definer's ahí que podrían estar a tiro, cuidado porque se va a comer a otro Definer más quizás, se pega ahí a los tanques del rival, para que no le maten tanto, y creo que le van a terminar matando todo aquí a Hero, pero Sharp como veis está invirtiendo un montón aquí, en matar esto que acaba de hacer Hero, aunque Hero también invirtió bastante en ello, así que nada, parece que defiende el jugador Terran, que tiene un montón de bases, Sharp está haciendo una macro excelente, mirad la cantidad de bases que tiene, la Dominion era Lonely, la de la izquierda, la de arriba de la izquierda la estaba haciendo, pero se la mataron, sigue llegando Hero aquí con algún Zerling más, que yo no sé ya por dónde salen los tanques, y bueno, parece ser que con esos tanques ha matado la Hachery, Hero que todavía no tiene la base de la derecha, tendría que mandar algo allá para poder tomarla, y Sharp está plantando otra base más abajo, creo, tiene un montón de bases Sharp, pero un montón, y creo que tiene también arriba, eso es una barraca, será una barraca entiendo, y cuidado porque llegan aquí los Mew Tariscos, y los tanques están en pelotas, así que un tanque menos, dos tanques menos, el tercer tanque se podría al pozo, vemos ahí como siguen molestando con estos mutas, buen switch del jugador Zer, aquí para tratar de matar la mayor cantidad posible de unidades, pues ahí como va a matar un montón de trabajadores de Sharp, Sharp que está en problemas aquí, perdiendo muchos de sus STBs, no tenía prácticamente a ti, solo tenía tanque Vulturi, esto lo está aprovechando muy bien Hero, que vemos ahí como obligado a levantar esa base también, siguen cayendo un montón de tanques, va a atacar a otra base, está poniendo las torretas ahí de socorro el Terran, y bueno, el Zer, por suerte para Terran, no tiene mejoras en los mutas, porque si ya tiene más o menos ataque, le escabecha las torretas mucho más rápido, y ahí está, tirando la torreta, por fin la intenta reparar ahí, pero es tarde, la otra torreta también la mata rápido, ahí se termina la última torreta, y llegan a una unidad aquí para intentar defender, vamos a ver porque hay 2-2 ya en Ugrades para el Terran, y sigue matando más trabajadores, como veis aquí Hero está paseando, en plan de trabajar por aquí, trabajar para allá, me lo llevo, torreta, de gratis, ahí te mato también otro, y podría ir a la base de arriba a la izquierda, para matar el que está haciendo el Command Center, parece que no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, pero si no podríamos estar, y aquí ya vienen los Ultraliscos, buen switch del CER para obligar a Marines a Goliat, y ahora venir entonces con los Ultras a tratar de molestar, o sea, hay que caer otro trabajador más, y le falta, ahí está, viene un drop también, por la parte baja de izquierda, creo que lo acaba el Sharp, entiendo, si no, bueno, tiene ahí ya de todo, está esperando casi con los brazos abiertos, y nada, esto es un error, esto es un error, le han visto, le han visto, le han visto, le han visto, se va a Hero, que bien se ha ido tío, que listo, que inteligente, se ha pirado en plan de fuera de aquí, y nada, se va con todo Hero, porque sabe que ahí no podía entrar, dropea todo, y va a tratar de atirar al Darson, quizás de la parte baja, no se rinde, y a pesar de que el Doro, que era la primera intención, no le ha funcionado, consigue meter un par de Darsons ahí, o sea, si mete un segundo ahí, donde los tanques sería muy potente, no lo consigue meter todavía, segundo Darson, está intentado tropear también, creo, todavía con alguno de esos overlords, y buenas minas, por parte del jugador Terran, que matan bastantes de las unidades, si no tenemos un segundo Darson, tres diodos ya no grades para el Terran, que está dándolo absolutamente todo, y el CER que no consigue penetrar en la economía del rival, cuidado porque mirad las bases de sal todavía, tiene la de las seis todavía con vida, la de la de arriba a la izquierda también con vida, está todo con vida, aquí incluso a veces el, yo me gustaría ver que los CER que a día de hoy cambiasen a Hydra, a Hydra Queen, sería espectacular, lo que pasa es que la verdad es que no tiene ni una sola grada, no hay que hacer todas ellas, pero el cambiar a Hydra Queen podría ser súper interesante, y bueno, vamos a ver que va a tirar al Darson, muy buen Darson, vamos a tirar otro más, buen Darson también, y esos Darson son muy potentes, esos dos tanques están muertos, y la mayor parte de los Golias también, cuidado porque también ataquen a Hydra, pero las minas son buenísimas, la verdad que está haciendo un trabajado con los Bultus aquí, con esas minas, y nada, el CER que todavía tiene el 3-3, y esto se nota muchísimo, porque los CER que necesitan el más 3 de ataque, más que la armadura que no se va a notar tanto, es el ataque, el puntito extra que hacen de daño, cuando los CER que llegan y se pegan al tanque, se notan un montón, ya que el tanque tira bastante armadura, y el cuidado porque se está dejando aquí los drones, y los tiene que meter en el Overlord, como veis ahí, giro para que no se los maten, vienen ahí esos Bultus muy molestos, y viene también ahí el Ultra para defender, pero ya le están poniendo las minas, consigue desactivar una mina, esa va a impactar en las larvas en vez de en el Ultra, consigue matar la mayor parte de los Bultus ahí, pero siguen viniendo los Bultus sin nada, sin Dashboard, sin desactivar las minas, y está teniendo problemas aquí importantes, el jugador cero, vamos a ver por qué intenta tirar esa base, pero también le están presionando mucho, giro que quiere poner otra Hatch y más, porque le falta pasta, pero cuidado, porque el Terran tiene ventaja, para mi gusto creo que tiene mucha ventaja, y el CER que está jugando un poco como pollo sin cabeza, tiene que o tirar drop, o si no tiene que sacar alguna Queen, tío, alguna Queen, no está mal, es que aquí ya cuando el Terran tiene tantísimo tanque, tío, o tienes una Queen, o si no, ¿qué haces? ¿Cómo entras? A drop, a drop es lo único que veo un poco más posible, unos drops, y Santa Pascua, pero vamos a ver por qué, ahí le van a pegar otra vez también, en la Econocente, además si tienes una Queen, le infestas eso, y ya está, y lo de infestar no es, no es una jugada que se haga en plan de, uu, te estoy infentando ese Econocente, u, batmanes, no, al revés, te infesto el puñetero CC, porque si me lo vas a levantar, y todo lo que tengo me ataca a Melee, y cuidado porque le van a rayar el Overlord, vemos ahí como tiene problemas aquí, importantísimos, se giro para dropear, tiene que dropear el Defile, le tira al Darson, le matan todo, consigue tirar un Darson en el último segundo, tampoco es que sea el mejor Darson, pero bueno, algo hace, y los Ultras que intentan llegar, esta vez lo ha intentado por aire, pero no ha llegado, está bastante bien preparado, el jugador Terran, y sigue matándolo todo Sharp, y creo que vamos a ver un Chichi dentro de uno, demasiado por parte de Giro, porque se está pegando contra una roca, y es que el Terran tiene toda la base del mapa, tiene toda la base del mapa, tenemos aquí también a alguien que se ha hecho miembro, ahora de repente, y esto no me pasa, normalmente ahí en mitad del stream, gracias a Cairo25, que se ha hecho miembro del Hammer, muchas gracias, por lo que se ha hecho a través de Twitch Prime, muchas gracias, y bueno, vamos a ver que pasa, porque tenemos aquí al Terran, poco a poco, con el 3-3 ya terminadísimo, y cuidado porque el Terran está saliendo por la mitad del mapa, pero el problema es que siempre hay minas, siempre hay minas de Giro, siempre, siempre, siempre tiene minas, y también parece que hay un problema importante en... ¡Uf! ¡Vaya mina tú! ¡Vaya mina tío! ¡Vaya mina! Que se acaba de zampar Giro, y nada, hay demasiado tanque, hay demasiado tanque, hay un momento en el que ya hay demasiado tanque, y da igual que tires el Dark Swamp, que tengas el drop, que hagas lo que hagas, cuando hay tantísimo tanque, o atacas donde no están los tanques, que es una opción con el drop, o con el Dark Swamp, si te mueves muy bien, en plan de ir por otro sitio, donde no estén allí, y le ves con... O si no tío, tienes que cambiar a Queens, no digo ya que hagas las Hydra, pero las Queens, ayudan bastante, las Queens ayudan bastante, para poder matar posiciones fortificadas, ya que si no, aquí te plantan 330 tanques, le tiran un Defensive Matrix muchas veces, y... le salva la vida, además hay el Zerling, que consigue matar uno de los tanques, pero poco a poco, sigue avanzando Sharp, y nada, Sharp se va ya a la partida, en el late game, buena transición a Mech, y Giro no parecía que estuviese preparado, vemos ahí como empieza a matar, absolutamente todo el... el Terran, con el Vulture parece que no, pero ha matado todos los trabajadores, prácticamente menos dos, y poco a poco, cada vez se hace con más ventaja, el Zerling se está desinflando, el Terran tiene cada vez más fábrica, más bases, 200 de depolación, 3-3 en mejoras, y cada vez más, más espacio, ahí vemos como prácticamente está encima, del jugador Zerling, y las minas cada vez están más, más cerca, y ahí Rayan directamente, el Defensive tira a otro Darson, ahí como puede, consigue matar un tanque al menos, vemos ahí como el tanque, le cuesta bastante matarlo al jugador Zerling, porque tiene ese 3-3, y le hace bastante fuerte, y bueno, parece ser que, bueno, incluso nos cambia en el vídeo ahí, y vamos a ver porque, tiene, tiene pinta de que, tiene pinta de que se la va a llevar, se la va a llevar Sharpe, se la va a llevar Sharpe, está haciendo un partido, un puñetero partido en Sharpe, dando el recital de jugar, como jugar con Terran, la gente es dificilísimo verte por todas las, cuidado porque Giro aquí, le dropece y mata a los tanques, y le ha pillado, sin las torretas, a ver si le da tiempo, a matarlos todos, vemos ahí como, van cayendo muchos tanques, ha conseguido matar un montón de tanques ahí, pero aún así, como veis, no es suficiente, a pesar de que el drop era casi, casi, perfecto, le han tirado plaga, ahí está la mina, como podéis ver, pero, le están machacando, doble Vulture por la parte de la derecha, unidades por la parte, por aquí abajo, y bueno, ahí consigo la plaga, matar un poquito más, más fácilmente a esas unidades, con el ultra, se pega ahí directamente, en el, en el tanque, pero, no parece aún así, que, vaya a poder hacer mucho más, el jugador, de color rojo, vemos ahí que por fin, consigue defender los Vulture, pero la banca del Terran, es muy superior, y sobre todo, que la base, la 12, por ejemplo, la veo gratis, casi para Sharp, tiene minerales a patadas, pero a patadas, porque también tiene la base abajo, todavía le queda mineral, la mineral, es que tiene minerales por todas partes, y, el Zer ya, bueno, la base principal no tiene, la natural tampoco, como el Terran, es verdad que tiene, estas dos de abajo, la mina, le acaba de tomar hace poco, así que también va bien, pero, el problema es que el Terran, le tiene encima, le tiene encima, con tanques ya en modo asedio, tiene que tirar ahí, entonces, el Darson, para poder pasar, ahí intenta colarse con el Ultra, más la, ha conseguido matar ahí la mina, con el Ultra, creo, y bueno, parece ser que, sigue atacando por ahí, pero se está estampando, contra un muro, vemos ahí cuatro tanques torretas, también ya, para añadir un poco más, si ya había minas y tanques, que están muy muy fuertes, en este tipo de posiciones, ya encima una torreta ahí, pues ahora, te lo pongo más, consiguió tirar de un Triple A, son precioso también, el jugador Zer, para tratar de defender esta zona, o sea, si es suficiente, porque parece que, los Ultra consiguen aguantar por ahora, un poco el tipo, ahí también, tira una plaga encima, de los trabajadores, con el Defiler, y el Usadón, también creo que ha muerto, incluso, y bueno, los Bultures, que se hacen, como ya están duplicando, en población, Sharpa, aquí a Hiro, y Hiro, creo que se le va a acabar la racha, Sharpe, le va a tirar, y Chi Chi, ahí está, se rinde, el jugador Zer, vaya partidón, que hemos visto, vaya puñetero partidón, que hemos visto, como se ha, como se ha desenvuelto, aquí Sharpe, en el E-game, muy buena partida, un early game, también muy importante, en el mid, que normalmente es donde más sufre, contra los mutas y demás, lo tenía hecho, porque el early ha sido, muy, pero que muy, muy bueno, y nada, ya sabéis, si os ha molado la partida, por favor, dadle aquí al botoncito de like, en el vídeo que hace, meted la descripción en el enlace, también por favor, si podéis darle al like, en mi página, que me ayuda un montón, dadle al botoncito de suscribirse, y bueno, también si queréis, apoyar un poco más, podéis hacer como ha hecho hoy, Cairo 25, a través del botón de unirse en YouTube, tenéis membresías, desde 4 soles de Perú, al mes, y también podéis hacerlo gratis, si tenéis Amazon Prime, Twitch Prime, todo esto, lo podéis hacer gratis, y bueno, si no sabéis como, tenéis un, en el Discord, en el canal de ayuda, tenéis ahí como se hace, vale, y bueno, tendréis emojis, podéis participar en la liga del canal, etcétera, vale, así que nada, nos vemos en el siguiente, hasta mañana,